Bienvenidos al huequito, al ganador del mejor programa de variedades, no como tú. No como tú, que te sientas a hablar huev**as. No, 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 no. El coctel especial para el capítulo con Mayence, agárrate. Este es el trago, el coctel oficial. Yo quiero brindar por mi amiga Carolina Jaume, para que el amor llegue a su vida y deje a él rogando huevos. ¡Agárrate! Agárrate, pero agárrate los huevos y enfrentame, gordo marido. ¡No, no, no, no! En la calle soy una dama, pero en la cama... Agárrate. Me tienes cabreada con tu agárrate, si sabes. Pero es que la palabra pegaba ahí. Yo voy a brindar... Nombre y apellido. Por Connie Garcés. Perdón, perdón. Sacaba a su familia adelante, con la DEA o sin la DEA, pero la sacó adelante. ¿Es cierto que no le pagas los derechos a la supuesta ex por nombrarla? Nombre y apellido del famoso o famosa que consideres el más hipócrita. Dieter Hoffman. ¿Por qué? Es hipócrita. El otro es mi amiga Carolina Jaume, es bien hipócrita. Buenos días, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos vean. Bienvenidos a... El hueco. No el hueco del sabor. Ese hueco del sabor lo tiene otro. Otro. Yo tengo doble hueco. Señoras y señores, bienvenidos al huequito. Al huequito loco. Al huequito divertido. Al huequito del entretenimiento. Al ganador del mejor programa de variedades. No como tú. No como tú, que te sientas a hablar huevas ahí. No, no. Mira que tantísima del pinche. Mira que tantísima del pinche. Así no es. O sea, no sí, pero... Pero no. Pero sí. Ya, pero sin decir eso. Como en segunda nomás. Ya, ok. Después ya, después... No como tú, que te sientas ahí, que te pagan todas mechudas, feas. No. Que tu marido no te deja poner bonita. No. No es como Dayanara que hace la Belina porque este sí tiene buen bajo. Ya, no. Escúchame. Y te quieres andar ganando los premios del mejor programa de farándula. Aprende que aquí vamos a hacer el mejor programa. Este, ya, ya. Este, está bien. Este, igual, todavía, todavía. Y sabías que la manza es feísima. O sea, yo no sé de quién realmente estamos hablando. ¿Tú qué piensas de los hombres que tienen mal bajo? ¿Es verdad o es mentira que el hombre tiene mal bajo? O sea, no, no voy a hacerme el cojo. No, no voy a hacerme como el que desconoce. Eh... Sí creo en el buen bajo y en el mal bajo. Ok, ya. Sí creo. ¿Cuál es el buen bajo? No, el buen bajo es que después de, 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 de... No sé, pues, como... Ya, o sea... De un buen cuchiplancheo, ya. La famosa palabra de... Un cuchiplancheo. Un cuchiplancheo. O sea, es como que... Pero habla, que estás como lento. No, es que es como que... O sea, como que dejas como que... O sea, mejoras un poquito como que la, la obra de arte. Claro. Como que... Estuvo como que respingas. Como que... Y tú te ves destruida, entonces no tiene buen bajo. Es como que sí, y después como que... O sea, la llenar está guapísima. Eh... Muchas gracias, muchas gracias. Está bellísima. Es un trabajo, es un trabajo 7-7. Eh... Sobre todo los jueves. Te hablo de los jueves, una cosa como que... Ya uno obtiene ya... Casi como... Yo me acuerdo que eran los viernes cuando grabábamos, Ñaño, que... Eran otras épocas. Tenía en ese momento recién 19 años. O 20 años por ahí. Es colágeno puro, Ñaño. A la vez. Claro. Y ahorita está medio colágeno. Colágeno. Claro, está bien, mi hijo, está bien, está bien. Claro que no sé, ella creo que me terminó de sacar el último colágeno que yo tenía. Porque a mí yo nunca había vuelto más joven después de ella. Yo creo que se me acabó... La conocí a Dayanara, me estoy quedando sin pelo, tengo las entradas, tengo canas en la barba. Pero mientras se te pare... Tengo problemas aquí en el coxis. Pero mientras se te pare, Ñaño. ¿Qué cosa? El pensamiento, pues. Para crear programas. Obvio, para crear programas, para hacer billetes. Aunque esta güey se muera, no importa, se te para acá. ¡No me escupo, chico! ¡No! ¡Sigue escupir! ¡Sigue escupir! ¡Pásame el paraguas! ¡Pásame el paraguas! No, no. Puedo igual, o sea, recién... Puedo presentar a la invitada. ¿Se quiere borrar? Claro, no. Todo esto no va. No, no puede ir. No puede ir, no puede ir. Tengo que presentarte. No, pues si no va a ir, entonces... Hay un cronograma en la pauta, por favor. ¿Sí te pasaron a ti la pauta, el cronograma de preguntas, todo lo que se va a realizar el día de hoy, no? No, igual me le voy a... ¡No le voy a... ¡No le voy a... ¡No le voy a... Ok. Ok. Señoras y señores, este... Con ustedes, en mi huequito, capítulo de colección. Como a ti te gusta. Ya no hemos grabado hace más de ocho meses el huequito. ¡No como tú, que no eres un personaje para ser de colección! Yo sí, viste, aunque me estaba... ¡Qué vulgar! ¡Que no se caigan los señores! ¡Yo sí soy de colección! No sé, tú. Sígueme, yo sígueme. Ok, no. ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? Después, después me dices de quién estamos hablando. O sea, yo de la verdad estoy perdido. Discúlpenme. Puede sonar antiprofesional, pero no estoy. Yo como un poquito al día, o sea, de las cosas. Antiprofesional. Y entonces me... Me... Me salta. Como que estoy desubicado. Pero voy a intentar dejarme llevar por la corriente, Mayensi. Ok. Señores y señores, pueblo ecuatoriano, porque tú lo pediste un saludo para Michael Morales, peleador del OPC, representante del Ecuador, fiel seguidor, Christian Novoa también allá en Rusia, nos ve siempre en el huequito, siempre está comentando. ¿Cuándo mayese? ¿Cuándo mayese? Aquí te la tengo, Ñañito, pero de lejos, ¿eh? De lejos. Señores y señores, vamos a presentar a la única, la indiscutible... Las mejores carnes. ¿Perdón? Las mejores carnes. Ella tiene la mejor carne. Por favor. Las mejores carnes. Las. Díganlo bien. Las. Ah, tiene algunas. Claro. O sea, perfecto. ¿Qué término le sale a ustedes mejor? A mí me gusta medio, y me sale medio así, bien rico, porque medio es jugosito, rico. Te lo chupas. O sea, como cuando todavía se está moviendo la carne. Claro. Como cuando tú estás así, y la carne todavía... Obvio, todavía se muestra. Ya. ¡Ya! Señoras y señores, por Dios santo, viva en ti, Mariquinche. Es el primer... Hemos vuelto con el capítulo del hueco, el primer hueco censurado, clausurado y baneado de YouTube. Con ustedes, la única, la inigualable. No como tú, Mariela. No, mentira. Este... Oye, no le decimos a Mariela. No, mentira. No, no, no. Estoy jodiendo. No, no, le quiero muchísimo a Marielita Viteri. Se me parece como que tiene un gusano a veces la Mariela. Como que se le mueve, le hecha. Dios mío. Se están llamando. Dame un ratito, por favor. Marielita, ¿cómo estás? Ya te estamos esperando. Sí, sí. Vente nomás. Yo ahorita grabo rapidito con la invitada que tengo y a ti te doy las dos horas de prioridad que te digo. Mami, traiga las velas, por favor. Contigo vamos. Para prenderle las velitas y pegar una oración. Ya, ya, ya. Las velas no se olvide, que sean blancas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dile, por favor, que traiga las velas porque ahora es santa. No, o sea, simplemente es que tengo una grabación, este, con... Realmente con la número uno de la parándula epotrena, Mayra Jaime. Que la verdad me enorgullece decirlo. O sea, ella es el ejemplo del progreso. Porque mira, entró como en un reality, luego fue conductora, estuvo actriz, se le robó el show a Dayanara que disc, actriz que entró a hacer lo de las choneras en Sharon. Nada. Esta era cholea. Era Mayra Jaime en Máfer Pérez y de ahí venía Dayanara en las choneras allá en Sharon. Y ahora, hoy por hoy, maneja, conduce, este, todo uno de los segmentos más vistos en las redes sociales. Y la más put*** también porque... Señora, señoras y señores, este, con ustedes, en mi huequito, por primera vez, la única, la indiscutible... Mayense. ¿Pero por qué? Mayense. No, pero es que es una cosa de... Es una cosa de reflexión. O sea, con ustedes. Si yo fuera poesía... Atención, atención. Primera poesía en el hueco. Ya, pues dale tú. ¿Cómo sería yo en poesía? O sea, un versito así, así como que una... Mayense querida, mayense adorada, si te cabreas mucho hablas pura huev... ¿Viste? ¡Señores! 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 No me vas a enseñar la poesía, llamó a mi pimo. Mi pimo se fue con la poesía. No, esa no. Es verdad. O sea, te juro, este va a ser el capítulo más visto. ¡Nada! ¡Que marco nada! ¡Nada! 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 ¡Dónde hay nada! ¡No, qué hueco con Dayana! ¡Nada Dayana! Oye, pero la plena, la plena, el hueco con la Jaume, ¿sí que resultó? Este... Resultó siendo un relajo, eso sí. Eso sí, porque... Y cuéntame, ¿ya en vistas? No, sí, 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 sí trabajó, sí trabajó lo suyo. Sí, sí, hizo lo suyo. No, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Es que la man hablaba puro de cholos nomás. ¿A Mayense le gustan los cholos? No, los negros. Ok, perfecto. No, no, está bien porque la gente... Claro, pero a mí no me gusta el cholos, me gusta el negro. El negro. Porque el cholos es chiro. Pero el negro es camellador. El negro es trabajador, aparte que te cura los riñones. ¡Ey, ey, ey! Ok, ok, ok. Es un programa... Es caliente, es sangre caliente. Un compón bien pañado. Por eso el mejor programa de variedades, porque estamos en este momento dando... Este es como... Este es como el segmento de la doctora Albuja. Estamos dando tips... Y cuando tú lo mides con cucharita, el doble botan. Más que un cholo. ¿De qué está hablando? ¿En qué momento la cucharita? Estamos hablando de si le gusta el cholo y usted dijo el negro. Claro, pues... ¿Qué tiene la cucharita aquí? Que tú no sabes que cuando escupe, bota el doble, pues... ¿Tú le has medido? No, no, no. No, no, no. No, ahí sí, ahí sí. Perdóneme. Ñaño, ese colágeno en la cara es lo máximo. No, no, no. Solo me imaginé eso. Solo me imaginé eso. Tome, mi hijo. ¡Fusta esta we... ¿Qué, pues? Para que te... A ver. Yo me quedo con esto. No, no, no. Usted se ha mandado... Mejores cosas que yo... No, no, no. Yo soy ansiosa, estoy psiquiatra. Y mira, ¿eh? Porque psiquiatra lo único que no me puedo controlar es la we... ¿Qué hablo? La ansiedad sí. Ya. Yo me tomo una de esta we... Yo termino la bienvenida. Yo termino la bienvenida. Yo termino la bienvenida. Todo buen anfitrión cuando uno llega a la casa. ¿Qué es lo que uno hace? Saca la nueva vajilla, la vajilla de oro, de plata. Y si no es admisión de la malina. Ya mira, yo te amago así ya. Solo uno, solo uno, solo uno. Cuando yo bebía y cuando yo sufría por el negro, yo chupaba así. No, atención. Usted sufrió por el negro. Oye, esta huevada se te cayó. Ese es un sorbete que le tenemos para usted. ¿Perdón? Se te cayó, por ch... ¿Por qué se me cayó este sorbete? Y acá tienes el ojo de tondera que te está mirando. Claro. Metamos lo que se te cayó en el ojo. Usted sufrió por el negro. Claro, yo sí sufrí por el negro. O sea, ¿los negros te hacen sufrir? No. ¿Te hacen llorar? No. Te hacen renunciar cuando ya apoyas mucho para mi hijo también. ¿En serio? O sea, son como que dices... ¿Qué? Baragueta brava. No, ñaño. Son como burros así varados. Cuando están en busca de monte. Así igualito, ñaño. ¿Cómo? ¿Tú has visto un burro con la pichuera? En videos, en videos, en videos. Ya, sí, igualito. Y se vienen como caballos semental. Así. O sea, es una cosa que no los puedes contener. No. Tienen que ser negros. Si uno es negro, no es nada. Ok. No, está bien. Y bueno, no me pidas que me imagine, ¿no? Es suficiente hasta ahí. ¿Cómo te va a pedir que te imagines a esa huev... Claro, no. Pues si se vuelve en este momento, me tuerzo. No, pues imagina. Qué puto. No, pues tienes que imaginarte la que aguanta y la costa. No, no, no. La que aguanta. La man es la brava ahí. La man es la... ¡Raca, ta, 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 ta! ¡Dale, caballito! ¡No! ¡Ya! Mira, yo soy como no veo, ch... Si me veo. Sí, no, no. Pero al menos el primero que es por el brindis del primer programa. No, este no es. De ahí ya nos mandamos una huella. Tenemos que hacer un brindis. Estos son los mejores manjares. Si vomito aquí, no es tu culpa. No, no, no. Ay, este hue... Tiene hasta ayuda. Mira, tiene hasta ayuda. Tenemos los mejores manjares. Vamos a brindar... Ok, yo voy a hacer el primer brindis. Voy a brindar por la salud. ¿Por cuál salud? Por la salud de todos, sobre todo de Mayra. Por la salud mental mía, por favor. Por la salud mental de Mayra, sí, por favor. Denle suave. Denle suave. Y súper tranquila. Y súper fresca. Ay, yo soy un amor. Por favor. Pero dile plena, Yanata. Tú que has trabajado conmigo. Yo soy un amor. Un pan de Dios. Yo soy un pan de Dios. Es una hostia, como dirían. Hostia. Yo llevaba los bolones, ¿acuerdan? Unos ricos bolones. Es verdad. Qué rico. El ají. El ajícito. Con el vistecito. La gente que habla, te juro. Por eso, este es el espacio donde tienen que venir, ¿ok? A, por favor, a frenar las cosas y todo. El hueco. El hueco de la paz. El hueco de la paz. Salud. Salud. Un hueco de la paz. El único hueco de la paz. El hueco del cementerio, chula. Porque ahí que va a dormir en paz. El único hueco de la paz. El hueco de la vida. Salud. Salud por la salud. Por Mayensi. Por el gusto de tenerla por fin en mi huequito. No, no, no. Por el gusto de tenerla por fin en mi huequito. Este va a ser un capítulo especial de colección. Como a ti te gusta. I love you to your beautiful night. Gracias por haber aceptado esta invitación. No, porque puede ser de colección. No sé, tú. Es el único hueco de la nueva temporada que se permite público en vivo. No como tú. El mismo, sobre el community te está grabando desde el público en vivo. Como tú, que hasta el community se quiere largar de tu huevo. No, ya, no. Aquí va a su canal. Aguanta, no. Están bien ahí. Aquí todos están bien pagados. Oye, tú no lo robas al gerente, ¿no? Es que este es el dueño, pues. Este es el dueño. Pero, ¿qué pasó? ¿De quién? Después te cuento. Viste que eres viejo sapo tú también. No. ¿Por qué brinda mi querida Mayensi? Yo voy a brindar por las p***as. No, está bien. O sea, ahí sí, yo sí me quiero también poner un poquito. Ponga. Está un poco fuerte ese brindis. Tengo que... ¿Me puede repetir por aquí? Por las p***as. Ya, ok. Pero no es por el gargajo ch***a, por las p***as. No, no, no. Es porque es algo que me está raspando un punto de la garganta. Ya. Ya, ok. Este... Ok, perfecto. Pero si Karol G tiene huevos ganas de besarte, ¿por qué yo no puedo brindar por las p***as? Ah, ah, ok. Son las p***as ganas de besarte como Karol G, ok. Vamos a brindar. Ok. Por las p***as ganas de ser feliz. Ah. Ok, ok. Por las p***as ganas de ser mujeres libres. Ah, ok. Por las p***as ganas de tener hombres maravillosos que apoyan a sus esposas en sus carreras como tú, por ejemplo, hermano. Ya te churreteaste, viste, j***a. Métele doble. De una. Vamos a brindar por esas p***as que no se creen monjas. Eso. Vamos a brindar por los p***as éxitos de Dayanara. A la vez, toma tu huev***a. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, huev***a. No, no, no. Mucha huev***a, ahí. Y con el huevo remueves. Vamos, a ver, ven. No, 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 no. Era chiste. Toma ahora. Pero, ¿cómo sabes? Ni año, muévelo con el huevito. No, pero con otro lado. Es así, pues. Ya, chúpalo por aquí, pues. No. Ya, se suspendió este sorbete. Ya, no me gusta. Vamos a brindar por la p***a vida. ¿Qué? ¿Qué? Me encanta el brindis. Exactamente. Vamos a brindar por la p***a vida, bebé. Vamos a brindar por la libertad de expresión. Por aquello que nos nace decir. Y que nada nos puede obligar a callar. Porque si tú eres mal hablado, pero eres feliz. Qué ch***a que piense la gente, marita. Qué lindo. Bien hablado. A chuchalud. Si tú quieres grabar con c***o, aunque le apeste el c***o. No importa. Qué ch***a. ¿Por qué juzgan? Ay, ¿por qué grabamos con él? Hay que hacer. Carajo. Que si las damas hacemos música de tributo. Qué caramba. Viva la vida. Disfruten la música. Es que nos critican porque hablan música de tributo. Obvio. Nos critican por todo. No, no. Espera, espera, espera. Este hijo de p***a. Dios nos va a pagar un viaje a la luna. Va a regresar. Va a ver los extraterrestres. ¿Y por alguna otra p***a que quieras festejar tú celebrar? Si yo me tomo esto, agárrate. No, que se agarró ya. No, yo no, yo porque yo te voy a agarrar. ¡Agárrate! Que se agarre. El mejor programa, el mejor programa de verdad. ¡Agárrate! ¡Pero agárrate los huevos! Y enfrentame, gordo marido. ¡No, no, no, no! ¡No, aguanta! ¡No! Oye, este yo tengo un odio acumulado. Lo voy a liberar hoy. Por suerte estoy con la medicina y ya me estoy haciendo efecto. Las dos huevas, el alcohol y la medicina. ¿Qué alcohol? ¿Sabes qué es lo peor que me han podido hacer? Que te metas con mis hijos y que te metas con mis damas es lo peor que le pueden hacer a un ser humano. Porque con mis hijos los parí yo y las damas son mi trabajo. Ajá. Y eso es algo que no se lo admite a nadie. ¡Pero salud! Porque te faltaron... ¡Hijueve! ¡Gota doble! No, no, gota doble. ¡Hijueve! 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 Si le puedo poner un poquito de shot mejor. Es que... Porque era pedialito. Oye, pero si es poquito. Y el de coco. En el ojo de tondera. Eso. Así has de haber tomado las fiestas de Quito. No, me pareció muy... Un aplauso por favor para el mejor... El mejor brindis que hemos tenido en el huequito. Este... Por la p*** vida. Por la p*** vida. Una chula... Y por la p*** también. Por la p***. Si quieren ir a trabajar con la nalga que lo hagan. Al final del día nadie sabe la situación de nadie ñaño. Imagínate uno como cojudo a la nalga gratis. Las manos le sacan provecho a la nalga pues. Esa huevada como cajero. Rin, rin, rin. Las cuentas bancarias llenas de plata. Y una llena de leche. ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Babas y leche! Que es lo peor. ¿Qué te pasa, Ayana? Les juro. Estábamos pensando volver con el hueco. Teníamos... ¡Ah, no! Si no hagas así, yo me largo. ¡No, no, no! O sea, ya estamos en el hueco, ya. Si no voy a ser a mi manera... No, no, no. Si no hay... A ver, como por ahí se dice... Ya, si está adentro, ya mueve. Ya, qué... Ya, si es de negro, ya hasta el fondo. ¡No! O sea, tú... Tuve una manía con el color negro, ¿no? Sí, así como tú, por ejemplo. Te encanta el negro. Y te cae bien el negro. Ah, para vestirme. Obvio. Sí, para vestirme, sí. El negro cae con todo. El negro es un color elegante. Claro. Elegante, fino. Va con todo. Así es. Aunque he hecho los negros, pero no este. O sea, si se puede decir como que un poquito la medida, o sea, la medida. ¡A tu medita! ¿Cuál sería como un poquito la medida, a tu medida de mayence? Que sean altos. 18 centímetros, 20 centímetros. No, 22, 22. 22 centímetros. 22 centímetros. Ese ha sido el récord de mayence. De pescuezo flaco. O sea, tú sabes, ¿no? No. Él sabe lo que hablo. No, no. Él sabe lo que hablo. ¡No! ¿Tú sabes lo que es? Pulgadas inglesas. ¿Tú sabes lo difícil que es hablar esta joder delante de tu hija? La mayor. Bueno, ya, ahorita ya puedo hablar, porque ya la man ya, ya, pues, ya. Claro. No. Ya, pues, si no... ¡No! 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 En serio. Claro. Pero tú eres confidente con ella. O sea, ella te ha confesado sus cosas. Es que ella vive conmigo igual. Su novio vive en los juntos conmigo. Entonces, ya, pues... Yo sé que no van a ir a jugar macatetas. 22 años, ya. Ya, pues, ya. ¿Y qué te has dicho? ¿Qué me has dicho? Claro. ¿Qué me vas a decir? Pues, si es lo que son las decisiones de ella. Yo solo apoyo sus decisiones. Pero ella te dice, mira, yo estoy así como que... Probando esto conmigo. Si ya me dice que... O sea... ¿Y eso cuentan las hijas con las mujeres? Porque yo, por ejemplo, como hijo... Perdóname. Yo como hijo, yo nunca le dije eso a mi mamá. ¿Tú qué le vas a decir? Mami, se me pone huevito. ¡No! ¡No, pues! ¡Nunca en la vida! ¿Por qué huevito? No, no. Perdóneme. No, tampoco. No, tampoco. Perdóneme. Si yo me voy, por ejemplo, en este momento a Camerino, yo tengo que hacer así, mira. Así de miedo. Claro. Así tengo que caminar. Pero por mi nalga. No, no. Eso me dolió, eso me dolió. Eso me dolió. Este... Voy a sacar algo especial. Ay, Dios mío santo. Yo no puedo beber. Mira que te estoy diciendo. Mira. Este... Nosotros tenemos, este... Toda esta selecta colección de tragos originales. Ajá. Porque metíamos aquí tragos de marcas populares que la gente... Y comenzaron a agarrar el contenido para sus redes y acá no... No pagaban y fueran... El pensamiento emprendedor del equipo dijeron, no, chicos, tenemos que armar nuestras propias, este... Pócimas. Claro. Entonces por eso cada un... Cada cóctel tiene su propio sabor, ¿no? Pero desde esta nueva temporada, realmente aquí es el primer programa que estamos grabando ahorita con nuestra querida Mayensi volviendo en esta nueva temporada de El Hueco. Después de ocho meses de que mi hígado se recuperó. Estamos... Estamos, este... Lanzando un... Un cóctel, un trago especial por la invitada. Oye, y borracho... Y borracho si funcionas al igual o... O... O eres así como el fósforo, gallo. Yo soy gallo siempre, mija. En cualquier gallinero yo... ¡Ah! ¡Rapidito! Y de los... Monta y baja. Y soy de los guaricos, esos que tienen el cuello pelado y arriba es la cresta... ¡Ah! La espringa, mija. Ya, ya, ya. Claro. Pero es que el gallo es una montadita y ya, pues, mija. Normalmente se ha dicho... Costeña que prueba... ¿Cómo es? Este... Mujer que prueba negro... Ya, valiste ver... Ver... Blanquita que prueba negrito... No vuelve... No vuelve a blanquito. Claro, pero en mi caso es Blanquita que prueba serranito... No vuelve... No vuelve a comer motecito. ¡Ja, ja, ja, ja! No vuelve a comer costeñita. ¡Claro! Este... Oye, los quiteños son calientes. Yo sí salí con quiteños. Atención, lo va a decir. Sí. ¿Qué tal...? Era... Chico, pero ya, pues, ni mudo. Por eso lo dije. O sea, te juro en este momento... A ver, deja ver tu mano. A ver, deja ver tu mano. Deja ver tu mano. Deja ver tu mano, chica. ¿Qué tiene que ver mi mano? Ya, está bien. Tienes anillo. Mira, viste que estás nervioso, María. Ja, 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 ja. El trago de este programa especial, ¿ok? Que hemos creado. Tenemos varios que ya son clásicos, como por ejemplo, el Atame la Cama, la Eterna Juventud. ¿Y este cómo se llama? No, este es una sangría. Estas son sangrías que ya te las voy a probar. Es de un emprendimiento que nosotros apoyamos. En cada programa apoyamos a un emprendimiento de traguitos y todo. Ah, ok. Y la gente va a decir, ay, ¿quieres a como todo? Es agua. No, eso es agua. Es agüita, sí. El cóctel, a las personas que más me comenten aquí en el video, en las tres plataformas donde subimos el cóctel especial para el capítulo con Mayensi, se va a ganar algo. Algo se va a ganar, no siempre tenemos por ahí algo que ganamos. No, chica, a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Ya que no tienes que, chica, regalar, vamos a regalar algo. Atención. A ver, yo tengo las carnes de Mayensi. Atención. 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 Yo tengo un negocio, ¿ves? No como tú. No das nada. No das ni rating. Te juro que está, o sea, ni la flecha de Robin Hood estuvo tan afilada como Mayensi. No, mi amor, es que esta no es la flecha de Robin Hood. Esta es la flecha de Cupido, pero en escupido. A ver, Nancy, atención. Bueno. A los que más comenten el trago que hemos creado especialmente para el capítulo de Mayensi, ¿qué se gana? Atención, atención. Bueno, vamos a regalar una parrillada para cuatro personas. Puta. Más moros para cuatro personas. Mucho comento. Más cocteles para cuatro personas. ¡No! Y entraditas para cuatro personas. Señoras y señores, en las carnes... De Mayensi. De Mayensi. ¿Ubicados dónde? En Urbanización Girasol, Manzana 100, Solar 7 y 8, porque yo sí tengo carnes, hartas. No como tú. No como tú, que no tienes carnes. Pura filtrafa. Pura filtrafa. Mal bajo, mal bajo. No, ya, atención. Este, aquí te dejamos la dirección, ok, de las carnes de Mayensi. ¡Oh, qué joda, es joda! Ya no es porque le quiero tirar nada a nadie, no es joda. ¿A quién le estamos tirando algo? Al huevo. O sea, yo queriendo deportar bien. Aquí te dejamos la cuenta oficial de las carnes de Mayensi. ¿Cómo te encontramos en Instagram, en Facebook, en TikTok? ¿Ah? Como la cuenta oficial del... Sí, arroba las carnes de Mayensi. Y si la gente está en Cuenca y nos está viendo en Cuenca, me disculpan, porque la gente en Cuenca es bastante... tú sabes, ¿no? Y también están allá las carnes de Mayensi. Por supuesto, estamos en Cuenca, estamos con dos locales. ¡Varios locales! Y muy pronto, en Estados Unidos. ¡Mira tú! Y vamos a estar a ver... Lo rompes allá, eh. Sí, yo sé que sí, porque la gente allá en el ecuatoriano quiere comer ya, pues los moritos. Un buen moro. Porque ya por ahí he visto que hay mariscos y todo, pero moro y todo eso no he visto. Así tenemos moros de toda variedad, ñaño. Un moro guayaco, que es a base de madurito, quesito mozzarella, cocolón. Hay que traer a su nieto, ñaño. Pero yo te puedo mandar a ver, eso no hay problema. Pero es que tú como haces dieta, ch... no es como artesnado, solo bebes aguardiente. Yo hago dieta, yo hago dieta. Ya. Desde que tú me conoces siempre en dieta. Yo también hago dieta, pero la de lagarto. Ahorita, por eso es que he bajado 37 libras, ñaño. ¿Cuál es la dieta de lagarto? Ya ahorita en este momento vamos a desaznarnos muchísimos, que hemos estado siempre con esa cronita de la dieta de lagarto. ¿Hay alguna dieta? En algún momento Audi por ahí se mandó su canción, la dieta de lagarto, pero yo no entiendo. ¿La dieta de lagarto qué es? ¿Carna de lagarto o fritadita de lagarto? No, ¿qué es lo que vamos a ir a coger un lagarto? Como la fritada del mono. Primero tú eres la comida de lagarto. Y lagarto que traga ya no vomita, pues. Como tú, viste, te comió lagarto y te vomitó y te haces feísima. ¿La dieta de lagarto? Come poco y coge el negro harto. Ah, la dieta de lagarto. Come poco y coge el negro harto. Claro. O sea, tú estás ahorita que... Claro. O la de la humita. La de la humita, atención. La dieta de la humita, atención. Claro. O enoche un palo y en la mañana una mamita y... ¡No! ¡Ya! 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 O de la berenjena, ya. Esa, abuela, lo mito. Sí, claro. Mi amor, no mentiré. Este... Claro, mija, mañana era como sabroso. ¿La dieta de la berenjena? De berenjena. ¿Cuál? Si te deja el negro, coge la hena. Pero que sea buena, ¿no? Si no, nada. Mija, a usted le va a saber de esa de ahí. ¿A quién? ¿A quién le pegaría la dieta de la berenjena? Uy, alguna. ¿Nombre y apellido? No, no, no. Algunas que están sentadas en ese set de televisión, que se van disque a hacer programas y andan todas mechudas, mal planchadas, que se creen madres de familia. Este vino haciendo el almuerzo y medio medio se pone en un delineador negro. No, a ti te queda, si no te gusta la de tu marido, porque tiene mal bajo, coge la hena, ñaña, coge la que pueda curar la vida y el cuerpo. No, pero está bien. Este, pero el nombre y apellido de a quién le queda eso de la berenjena, si no te queda la tuya, elige la hena. No sé, a cualquiera. A la que le caiga el guante, a la que se le chante. A mí también puede ser, no, pues si no me funciona el negro, ya, pues ñaña. O sea, tú eres tácica, o sea, tú eres, a ver, mijito. A ver, mijito, si no me vas a funcionar, patitas para que te tengo, lo que no me suma me resta. Así es la mujer ecuatoriana. ¿Ah? Así es la mujer ecuatoriana, exigente. No, la mujer ecuatoriana es una huevita, pues. Aguanta, aguanta, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque es bruta, es cojuda, pues nos pone los cachos. Es que me pidió, perdón. Y volvemos. Pero, a ver, no todos. A la gringa, a la gringa ponen los cachos. A una gringa ponen los cachos. Excuse me, excuse me, excuse me. Sí, pero la gringa estaba haciendo, and that for the ... ... and connection and ... Por ahí mismo. Y no perdona una. No, la gringa. Pero, ¿cómo? No. Yo no te hablo de la gringa que tiene alma ecuatoriana, no. Esa no, porque esa sí fue bruta, esa se perdonó y se casó. Esa no. Yo te hablo de la gringa pura, la neta, que es la que vive en Estados Unidos y no tiene raíces latinas, obvio. Y la rusa, la rusa María, peor todavía. ¡Joder! Las rusas no. Ay, las rusas, si no las coges bien... Consejo para la mujer ecuatoriana. Bye, Mayensi. Por favor, si el hombre no le da una relación en libertad donde usted puede emprender y crecer, ahí no es mamita. Y si usted tampoco aporta en la vida de ese hombre, ahí tampoco es mami. Una relación en libertad. Amor en libertad. Usted tiene sus proyectos, usted tiene que crecer como hombre. Porque pasa, es la típica. Perdón. Es la típica de las mujeres. Atención. Somos unos huevos también. Por mí tienes esto. ¿Perdón? Sí, por mí tienes esto. Porque yo te ayudo, tienes esto. Ya, ok, ok. Porque yo, yo, yo te ayudo. Y lo mismo es el hombre. Sí, si yo te bajé del cerro de Mapasinga, chola de... Así, zapatos andabas, hijo de... Comiendo tripamixqui. Yo te llevé a la parrillada a comer así. Picaña. No sabes ni qué era picaña. Tú sabes que era picaña, era la caña de azúcar. No. ¿Viste? Así. Igual, igual, obvio. Agárrate. Ok. Este es el trago, el cóctel oficial que hemos creado en este programa especial para Mayense y con todo el cariño, de verdad, con todo el cariño. Y que me agarro. Gracias al equipo de producción, de verdad, gracias por esmerarse y por este hermoso detalle para nuestra querida invitada. Agárrate. ¿De quién fue la idea? De nuestro equipo de producción. Déjame verla. Ahí ve a esos rostros y ahí identifica usted. ¿Viste? Es que ella misma dice, había otro mejor. ¿Ves? O sea, ya no es culpa. Mi producción lo dice. Hay otros mejores. Y te quieres ganar los premios de variedad. Este. Afloja. Afloja calzón. También tenemos. Yo no lo he creado. Esta es para la que usa calzón. Y para la que no usa. Ahí está, señora de señores. Te fuiste. Despedida. Y sin liquidación, hija. Sin liquidación. Por andar improvisando huevas. Y las que no usan. Te afloja todito. A ver, deja, deja, a hueler. Te afloja el calzón y te afloja las tripas. Sí, la plena. Tú ya, ese es agua, ese es agua, ese es agua. Yo ni tomado hago. Mira, la mía está enterita. Es que yo no puedo beber porque yo estoy con medicina. Yo también. Doctor, si yo mañana estoy en el psiquiátrico de nuevo, es culpa de este huev... No, 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 tampoco. Él paga todo. Todo. Chupa y chupa. Nombre, nombre, nombre de doctor. Doctor Marino. Doctor Marino. Merino. Doctor Marino. Y esos señores Marinos son géneros. Una vez conocí un don Marino, bravísimo. Pero no, tú te tomes todo. Despacito, ñaño, despacito, ya. Pues tú de una, pues. Nombre y apellido. ¿Por quién te chupas este show? Ya. Nombre y apellido. De cualquier persona. De cualquiera. Y si quizá no es públicamente conocido, me dices el porqué de esa persona. Y si es públicamente conocido, ya lo vamos a ubicar. Yo, por ejemplo, me tomo este show. No, atención. Muy madre. Te quiero escuchar, amigo. Nos conocemos, viejo. Atención, atención. Mayensi conoce por ahí algo de Jonathan Estrada. ¿En serio quiere que lo diga? Salud, 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 salud. Vamos a brindar por Mayensi Rivera. Ya usted sega. Después me hace chupar doble. Sigue chupando. Con un apellido por Mayensi. Y lo digo de frente, no como tú. Lanzando puntadas. Y lo de frente. Así somos. Tranquilo, yo ya tengo por quién brindar hoy día. Hijo. Dale, chica. La misma huevita que usaste a mí. Todas las carias adentro. Es que esto sirve para blanquear también los dientes. Sí, así veo. Los tienes bien blanquitos, ñaño. No te blanquea otra cosa. O sea, no me deja disfrutar el trago. Estoy sintiendo el trago bonito y es como que me corta la leche. No sientes como que te late la cabecita, ñaño. Ahorita me late la garganta y la boca, la lengua. ¿Y la cabecita? Ya mismo, mañana. Yo voy a brindar... Nombre y apellido. Por Connie Garcés. Perdón, perdón. ¿Por Connie Garcés? Claro, por Connie Garcés. Ella es la... Y que don Dye le dijo fuertes declaraciones. Que yo de Connie le sacaba la... A él y a la mujer. ¿Y por qué? Porque le habló bien feo. ¡Puérdeme! Porque eres cholo y habla feo. Por mí, por mí estás aquí, pues. Por mí, por mí. ¿Qué? ¿No te acuerdas que por mí te llamaron a hacer programa? Por mí, por mí. Pero también... Pero también... ¡Zoom! Tienes que meter el zoom. No, pues ahora... Ya, pero sí por mí. Por mí te estaban llamando el programa. Por mí, por mí. Eso es que es donde hay con Chúpalo. Obvio. Porque a mi padre le dijeron pre, pra, pro, pro y de todo. Ya, ok. Y o sea, no es que tú salgas a la defensa, sino que con poquito como haciendo justicia, se puede decir. Claro, porque al final del día, ñaño, cada quien hace con su nalga lo que quiere. O sea... Como te dije, pero... Sí, sí. O sea, realmente, al final la filosofía es verdad, ¿no? La más... O sea, ay, qué chola. No sé. Sí, es una chola arreglada, pero le ha sacado provecho, hermano. Tú eres aniñada y sigues en la misma hue... Parece muñeca Barbie vieja. ¿Quién? Las que están ahí, pues en todas... Todos los que le dijeron en el desafío a la fama a la pobre muchacha, pre. ¿Quién, quién, quién? No, es que... Hay que preguntar al público en vivo. ¿Quién, quién? Es la lista de Barbie vieja. Ah, ok, 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 ok. Ya, ya, ya. Y aparte que Connie es súper sexy. Tiene un cuerpo espectacular. No lo sé, la verdad. Yo eso no veo. Yo no puedo ver eso. Muy linda, muy linda. Y la verdad que si mi pana ha sido, no ha sido pre, la felicito, está bien arregladita, está bien guapa. Sacaba a su familia adelante con la DEA o sin la DEA, pero la sacó adelante. ¿Sabes cuál es la DEA, no? ¿Cuál? La DEA abajo, pues. O sea, loco. Yo soy el culpable porque pregunto. Pido disculpas a mi público. No voy a preguntar nada, Mayency. Yo solo le voy a dejar que hable y cuando termine yo me voy a ir con otra pregunta. O sea, que es la selección del Ecuador. ¿No te acuerdas que yo estaba más gordita? ¿Sí te acuerdas, May? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es que muero de hambre ahorita. ¿En serio? Sí. No. Es que mi hija me mata de hambre. Ella es la nutricionista, me tienen harta. Si la nutricionista se entera que yo estoy chupando. Chupando agua, pues. Yo también me mando eso a fondo. Con jugo de ser a trago, ¿viste? Tómate. Delicias 2023-2024, un emprendimiento de una linda pareja que lanzó sus sangrías en pandemia y ahora están emprendiendo para todo tipo de evento privado o público. Tienes la posibilidad de llamarlos también. Llama a domicilio, pégate unas carnecitas con morito de Mayensi y también te puedes pegar una sangría de Delicias 2023. Así es, lo pides a domicilio y ahí está. Y si tienes los 15 años de tu hijo, yo creo que también pega, ¿eh? Claro, de ley, de ley para toda reunión, para todo cumpleaños. Aquí tenemos las sangrías de Delicias 2023-2024. Me tiene harta frutita, me gusta. ¿De cuál desea? Quizá probarle, meter el limpecito un poquito. Me intriga este verde, ¿de qué es? Es de vino blanco con manzana verde y mango, creo que me dijeron que era. Déjenme revolverle un poquito. Yo hoy veo más piña que mango, pero bueno. Ah, es verdad, es piña, es verdad. Está heladita este, está pero... Uno identifica, ¿viste? No sé si es el poder o no es el poder. Vos también vas a probar esta. Ya, qué ch... Ya, qué ch... A ver. ¿Y por qué me pones más a mí? Porque a mí me gusta más el seco. ¿Te gusta el seco? ¿A mí el de pollo o el de carne? El de chivo. ¿El de chivo? El de chivo. ¿Florete o no florete? ¿Chivo sirvuelero o chivo? Sirvuelero. ¿Si has aplicado con Dayi la del chivo sirvuelero? Atención, este flash informativo, flash informativo es un programa educativo, por eso tenemos este premio. Por eso tenemos este premio, no como tú. No como tú, que te sientas a hablar huev... Pues no soportas que te re... No, no, perfecto. No, no, me estoy refiriendo yo a la... ¿Qué tal? Está buenísimo. A ver, atención, atención. No, no, en serio, en serio. Vamos a ver a probar este, no lo probamos. Este ya le metimos el mismo, no estaba, estaba rico. Yo creo que no es aplicable al chivo sirvuelero. Déjame, prima, para aceptar, para que, receptar bien lo que, la información que me vas a mandar, déjame pegarme un, una sangría. Está buena, está buena, está bien buena. Está buena, está buena. Y hablando las plenas, rica, 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 esta sangría. La plena la voy a subir en mis redes también de emprendedores. Yo quiero brindar por mi amiga Carolina Jaume, para que el amor llegue a su vida y deje de andar rogando huevos. En la calle soy una dama, pero en la cama... Agárrate. Me tienes cabreada con tu agárrate, si sabes. Pero es que la palabra pegaba ahí. ¿Es cierto que no le pagan los derechos a la supuesta ex por nombrarla? Esto es karaokeando en vivo con Mayensi, no como tú, puro playback. Si cada que llegando a la noche finge un adiós. Oye, pero tú sí cantas. Ay, ay, ay. La artista ecuatoriana con la que nunca Mayensi haría un featuring, una colaboración. Nombre y apellido del famoso o famosa que consideres el más hipócrita. Dieter Hoffman. ¿Por qué? Es hipócrita. El otro es mi amiga Carolina Jaume, es bien hipócrita. ¿Cuál ha sido tu peor palo de tus ex? A ver, lo que pasa es que yo podría decirlo, pero si lo digo, van a comenzar a decir que no es superado y la vaina es boca a boca, como Mayensi. Ah, no, pero la pelo. Perdón, perdón. Pero Mayensi, la hacker. Ay, sí, me invitan a los hackers. ¿Y ahí? Le subió harto el rey. Dice Isabel de ahí, no sé si se han vuelto a subir. ¿Por Dios? ¿Eh? ¡Cacha, tu madre! Eres una... Eres una verga.